El Banco de México estimó que la economía mexicana crecerá este año en un rango de entre 2 y 3 por ciento, mismo nivel al que pronosticó en febrero pasado. Para 2019 lo dejó en un rango de 2,2 y 3,2 por ciento, cuestionado sobre si estas estimaciones son demasiado optimistas ante los factores de riesgo como la incertidumbre que hay por el resultado del proceso electoral y la postergación o incluir. Hemos hecho mucho hincapié en el balance de riesgos que está asociado a ese pronóstico central, explicó Alejandro Díaz de León, gobernador de Bansico. También expuso que la inflación en los primeros meses de este año, registra una clara reducción y en 2019 se acercará a su meta de 3 por ciento. Sin embargo, aclaró que esa meta está construida en un supuesto de condiciones ordenadas en el mercado de cambios y ausencia de presiones inflacionarias. Reconoció que la incertidumbre ante el resultado electoral es un factor de riesgo para la economía y está afectando el ánimo de los inversionistas, pero dijo que el Banco Central aún no puede estimar su efecto en la economía hacia adelante. El gobernador del Banco de México precisó que quienes robaron a cinco instituciones financieras tras un hackeo informático hicieron múltiples retiros en diversas ciudades del país Como fue la extracción de recursos, se dieron varios cientos de transacciones del orden de entre 800, alrededor de 800 transacciones que estuvieron asociadas a esto con montos que fueron desde los 30.000 pesos hasta montos que rebasaron los 500.000 pesos, respondió Alejandro Díaz de León. Precisó que desde el 8 de mayo no se ha tenido ningún ataque cibernético adicional contra bancos conectados al SPEI, pero aún no se puede decir que el problema haya quedado superado. Y aclaró que una vez que termine la investigación el Banco de México emitirá sanciones, te puede interesar, Bansico aclara movimientos de inversionistas al extranjero con información de Guadalupe Flores LLH.